Siempre habrá alguien mejor. Y esa persona soy yo. ¡No! Este lugar tendrá el privilegio de que yo lo conquiste. ¿Cuánto te enorgullecen tus habilidades? Como un simio que acaba de encontrar un palo. Esa brisa helada en el aire, soy yo. Nunca me verán llegar. ¡Qué lástima! ¡Fórmenlos! ¡Hare que se dobleguen! ¡Gracias! ¡F material! ¡Gracias! Gracias.